Señoras y señores, no tengo tiempo para dilatar. Ha venido hoy porque durante un tiempo ya no va a estar acompañándonos en vivo. Va a estar casi como los corredores de Fórmula 1. Va a comenzar a girar por el planeta debido a que sus obligaciones profesionales así lo requieren. Pero eso no significa que nos va a abandonar. No, no. No, por supuesto. No, 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 no. No, 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 no. Voy a seguir. No, no, no. ¿Pasa a dejar y volver acá cada columna cada dos semanas? No, no, no. Voy a hacer desde afuera, no voy a hacer desde afuera. Besétenme primero, muchachos. Sí, sí, perdón, perdón. Bueno, no quería estar vendiendo fruta podrida. No, 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 venda, venda. Claro, o sea, ¿seguís con esto? Sí, señor. Ok, entonces va de vuelta. Debido a sus grandes obligaciones en el exterior, debido a que frenó por la pandemia y nos cedió un poco de su tiempo, nos dio su grata presencia con nosotros, su vida no es así. Su vida está en las grandes capitales europeas, en los grandes centros económicos de Asia y del sudeste asiático. Su vida no pasa con los mortales donde estamos acá sufriendo por subsidio y todo eso, sino que su trabajo, su expertise, su experiencia hace que comúnmente se los encuentre en grandes lugares de urbes mundiales. Con esta presentación no quiero más que introducir a la persona que más sabe de Fórmula 1, por lo menos de lo que nosotros conocemos. La persona que más seguidores va consiguiendo día a día a través de la cuenta más seguida, porque tiene la mejor información de la Fórmula 1. Señores, señoras, señeres, si quieren, con ustedes, Fabio Osterrico. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? ¡Qué vara alta pusiste, Mario! Es donde está Pablo Osterrico. Me estaba agradando cada vez que hablaba. Fabio, ¿dónde te tenemos? Gracias, Mario, gracias, Mario. El otro día, un joven muchacho, un joven muchacho, se me acerca y me dice, che, yo llego a este, el loco sabe un montón. Y me dice, ¿es amigo tuyo? Pero eso no me pasaba con Cerati, por ejemplo. Con el indio, con Dante. ¿Cómo es el indio? ¿Cómo es Fabio? Ahora me dicen, ¿conocés a Fabio? Sí. Me dice, ¿sabe una bocha de Fórmula 1? Le digo, sí, sabe una bocha de Fórmula 1. Sabe una bocha de Fórmula 1. Un pibe de 23, 24 años. Hay muchos chicos de esa edad que siguen y que siguen a la Fórmula 1. Para mí tenés que estar en el próximo documental de la Fórmula 1. Bueno, va a estar ahora cerca del mundillo. Vamos a... La foto, fotis, fotis. Fotis o filmación. Filmación. Ah, filmación. Ok, nos estamos para la filmación. Ahí está, la última vez que estuvo con nosotros acá. Pero vamos a seguir, Mario. Sí, me voy a ir, pero voy a seguir. Vamos a hacer móviles del exterior. Todo lo que vos quieras, Mario. Voy a estar muy activo, voy a estar con tiempo. Así que, lo que quieras, lo vamos a hacer. Bueno, no importa por qué, pero por sus obligaciones se va... No importa, no hace falta. Vamos a estar por el mundo europeo y vamos a transmitir de allá como corresponde. Tipo de mucho mundo. Sí, al viejo continente. El otro día alguien me dijo, pero lo googleo no lo encuentro. Le digo, la gente importante es así. Sí, no. Si la gente importante la googleás, no aparece nada. Nada, ni una patente. Nada. Esos son grosos, Fabio. No está nada en la planilla. Acá estamos. Estoy indignado con las vacaciones de los corredores de Fórmula 1. Sí, la verdad, a mí también me da un poquito de envidia. Primero por los cuerpos. Voy a hablar de por los cuerpos. Es increíble. Los cuerpos. Estoy más para hacerme una... Para un top. Te va a pensar a ti peluso. Por los cinco continentes. Me di cuenta de eso, que todos los pilotos, los cinco continentes. Asia, Europa, América, África, África y Oceanía. Y Oceanía, sí. Ok. Esto siempre fue así. Antes de ver las imágenes. Porque ahora están las redes sociales y lo postean. Y me parece que hay mucho de publicidad, ¿no? De qué hacen. Algunos se cruzan entre ellos. Sí, también. Ponemos a que son amigos. Sí, sí. Hay amistad. Tienen actividades deportivas. Sí. Pero en todo vamos a ver que están de recreación, pero no dejan el gimnasio, no dejan la actividad física. Tienen que ir acompañadas. Es un intermedio. Estamos a mitad de temporada. Es las vacaciones de mitad de temporada. Mitad de temporada, sí. ¿Y cuánto tienen? ¿Un mes? Un mes. Un mes. Cuatro semanas. Y vos ves que me echan entre la vacación, correr, bicicleta, gimnasio. Eso no es. No se relajan. Quince días comiendo y matándose. Yo creo que ninguno. Que lo quería uno, ¿no? Creo que tampoco lo hacen los del Tour de France. Sí, los futbolistas, sí. El futbolista tiene... Tiene una mínima disciplina durante un tiempo, me imagino. Pero, ¿viste los basquetbolistas? Todo eso. Yo hablaba, antes que hablábamos un poco más con Oberto, ahora le perdí un poco el tranco, pero me contaba que quemaban tantas calorías durante la semana por tener tantos partidos seguidos y ser un deporte de tanta explosión que decían que no podían parar un mes y dedicarse a comer porque el cuerpo estaba acostumbrado a gastar tantas calorías que absorbía de otra manera. Entonces, que tenían que seguir en un ritmo bastante heavy para mantener un cuerpo más o menos estable. Además, si no quemabas la caloría, no tenés hambre tampoco. ¿Viste que los basquetbolistas que son encima de la noticia se vuelven medio gordos? Es porque el cuerpo dice, para, ¿cómo? ¿De golpe estamos comiendo esto? ¿Yo lo como? ¿Me lo quedo porque sé que después lo gastamos? Ah, no, lo estás gastando más. Sí, muchos quedaron gordos. Pero, ¿viste? Los deportistas están siempre andando en vista. Creo que tienen esa cosa de ser deportistas. Por eso son deportistas de élite. Ahora lo vamos a ver, que están todos mechando. Por eso eran 52 millones de dólares. Pero no se relajan nunca. Y mientras tanto, ¿los equipos también están de vacaciones? Sí, sí. Las fábricas, todo. Sí, hay dos semanas que cierran. ¿Toto Wolf está relajado, digamos, también? Yo creo que no. No, no porque están generando mucha noticia. Yo creo que miran la tele en un monitor así. Como en la carrera. Sí, hay mucha información. Ayer salió la nueva reglamentación para los nuevos motores del 2026, que van a cambiar. ¿2026? 2026 van a cambiar. Digámoslo en el 2026. Con el sol, nadie se va a acordar. No, pero bueno, va a entrar Audi, va a entrar Porsche, que habían pedido que saquen el MGU-H, lo van a sacar, que era el recuperador de energía del turbo. Eso ya no va a estar más. El tema del Portpoint, sin que mucho se habló, hubo una guerra que habíamos hablado mucho de Mercedes, que quería levantar los autos. Lo logró. La FIA para el año que viene quieren levantar los autos, lo van a levantar 15 milímetros. Hay mucho revuelo por eso, así que yo creo que Toto Wolf debe estar contento y riéndose. Claro, porque Mercedes nunca le había encontrado la vuelta. Ahora se lo tiene un poco más. Ahora se la encontraron a todos. Ahora se la encontraron. Eso es ventaja para Mercedes, porque Mercedes querían que lo levanten a todos, así que, bueno, está generando mucha noticia. El hecho de que Vettel se haya ido, que Alonso haya firmado con Aston Martin, han generado un quilombo importante. Se le toma a la gente de Alpine, ¿no? La gente de Alpine no quieren cagar la trompada. Realmente lo confirma a Piastri, Piastri dice, yo no voy a correr en Alpine. Parece que firmó con McLaren. Alpine le pasa algo, porque le había pasado con Richardo también, que creían que lo habían firmado por mucho tiempo, y de golpe se le va a McLaren. Sí, así que, bueno, Richardo dice, yo tengo contrato. Es verdad, a Richardo se le vence el contrato en diciembre del año que viene. Dice, yo tengo contrato, yo voy a seguir corriendo. Si me quieren, no me quieren, me tienen que pagar 21 palos. Así que, bueno, hay un tema judicial que se va a resolver. A mí si no me quieren, nadie me tiene que pagar nada. Y debo plata yo. A hecho, nadie lo quiere. 21 millón de dólares, esto es malo. Y se lo dan, como diciendo, prefiero pagártelos. Ojalá que no te quieran tanto así. Así que está movido el tema de la... Mucha información. No se confirmó ningún piloto más, solamente Alpine en Williams, pero generalmente en las vacaciones se confirman muchas cosas. Hay más quilombo que confirmación. El lugar donde se va, que deja Vettel, va Alonso. Alonso. Alonso deja un lugar que es Alpine y todavía no se sabe quién lo reemplaza. No, no. Alpine dice que el piloto es Piastri. Piastri dice, yo no tengo obligaciones. Hay un tema contractual que lo está definiendo la justicia, la justicia de la Fórmula 1, no es que van a la justicia ordinaria, y si no, van a ir a... A la justicia ordinaria. Sí, a la justicia. Y si esto no funciona, voy a ir a la verdad. Así que, bueno, hay que esperar que se sucedan los hechos y vamos a ver quién tiene razón y quién no tiene razón. Y los equipos grandes... Ya están confirmados. Los equipos grandes... Ferrari... Sí, eso están todos confirmados. Ahora vamos a ir equipo por equipo y vamos a hablar un poquito. Vamos con la vacación. Vamos con la vacación. Vamos a ver cómo está pasando. Es como si alguna de tus hijas vivieran con algún chico. Sí, es la pareja de... Sí, viven. Viven juntos. Viven con... Con Pitti Paldi, ¿no? No, Piquet. Ah, Piquet. Kelly Piquet, que tiene un hijo con Daniel Kiviat. Claro. Que el Daniel Kiviat era el compañero de equipo de él y él lo reemplazó. Lo mismo que pasó con Coscu. Lo reemplazó. Le sacó la butaca de Red Bull. Después le sacó la esposa. La esposa y el hijo. El hijo también. Y lo único que subió es que encontramos esto. Estoy entrenando. Eso es Mónaco. Él vive en Mónaco. Así que lo único que subió es esto. No tenemos más información de lo que hizo. Seguramente ha hecho algo. Qué cosa rara. Hay unas cornizas por Mónaco ahorita que todos pasan en esa foto. Está muy bueno. Ah, eso es un lugar donde la gente va a correr. Sí. Pero pasar... Sí, lo pasa Hamilton, lo pasa Leclerc, también anda... Claro, si viene otro de frente es un problema. Sí, claro. Sí, no, es muy estrecho. Y me llama la atención los depilados de las piernas. Y que no tiene tatuajes. Bueno, 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 es lo que me estoy fijando. Está depilado, no sabemos, puede tener pelo rubio. O puede ser lampi. Es holandés. Viste, los corredores de Fórmula 1 no están tatuados. Sabo Hamilton. ¿Tiene muchos tatuajes? Hamilton, sí. Hamilton lleno, está en las manos, en todos lados. Sí. ¿Usted te cayó un poco la tele? Como le gusta llamar la atención. Sí. Bueno, vamos a ver, porque tiene un capítulo aparte, porque la verdad que ha estado muy activo, nos ha dado mucho material. Bueno, lo que tenemos es esto. Bueno, está ahí entrenando. Vamos a Leclerc. Leclerc, mirá, ahí lo tenemos a Leclerc, se compró un bote, ese bote es de él, seis palos y medio, que lo pagó siete palos, hace poco. ¿Siete palos? Siete palos, sí. Y lo que dice es que para tener un bote tenés que tener por lo menos la plata para comprarte tres. Sí, para poder... Aparte mantener eso. Aparte la marina de él es en Mónaco, él vive en Mónaco, corriendo de Mónaco y está en Mónaco. Muy pronto. Se compró un barco de siete palos, me parece. También es un barco que cuando lo venda va a valer siete palos. Sí, sí, sí. Es como tener siete palos flotando nada más. Después si lo vendés te vuelven siete palos. Y lo maneja él. Hay imágenes donde lo maneja él. Ahí está en Córcega. Es la dos islas, Córdoba y Cerdonia que están enfrente de Italia. Mirá, ahí está Córcega, ¿ves? Ah, ¿es velero? No, 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 no. Es un yate. Es un yate a motor. Lo piloto de él, está con los amigos. Ahí les recomiendo, mirá, esta es una foto robada de uno de ahí al lado, ¿ves? No tiene definición. Está con los amigos, está con los hermanos y con la novia. Está en Córcega, después de Córcega se fue a Ibiza. Ahí está. Les recomiendo este video. Leclerc 24, este es un avance, pero son las 24 horas de Leclerc de un día en Mónaco. Está muy, muy bueno. Se los recomiendo. Esa cámara, ahí hay una cámara que ayer lo vi. ¿Qué broma? Se mete, mirá, juega al pádel, a la mañana se levanta con los hermanos, juega al pádel, hace gimnasio. Después del gimnasio para hacer recuperación física cuenta... ¡No, toca el piano! Toca el piano, música de chicos. Se meten en un freezer, en un congelador, 109 grados bajo cero. Tres minutos se meten. Se está usando mucho eso. Sí. Dicen que es lo más... Con un yorcito, sí, para recuperarse después de las carreras. Sí, en el fútbol lo hacen también después del entrenamiento para mejorar las lesiones. Me llamó la atención, no dice, pero ahí dice 109 grados. Si lo ven bien, cuando sale del freezer, esos son tres minutos, sale todo colorado, dice que se le secan los ojos, entra con media, ese es el bote, hermoso, un bote hermoso. Ahí está cuando se va... Bueno, y de ahí se fue... Hay que mandarle a Tini. Me parece que Tini es una de las chicas, o crees que le tenemos... Pero no están parejas, ¿qué nos importa? Sí, están parejas. O le mandamos a Nicky Nicole. Este es el bote hermoso. No, 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 no. Ahí está, mirá, ahí está en el chat y ahí está, bueno, se los recomiendo. Qué bronca la vida de esta persona. La vida, ahí te muestra en 15 minutos, juega el pádel todas las mañanas. Este pibe, porque también hay que decir eso, este pibe se levantó durante años a las cinco y media de la mañana, va a correr frío, calor, ahora porque está en Mónaco y tiene plata, pero cuando no tenía y tenía que compartir con un montón de pibitos, entre muchos de esos actualmente en la Fórmula 1. Y a los 14 años los padres ya los dejaban solo haciendo carreras en lugares que te tienen cagando como un ejército y si a los 16 no funcionan te dicen, nene, para esto no está, patada en el orto. A un albanil también. Sí, llegan muy pocos, son 20 butacas nada más. No puede, compadre, hay esfuerzo igual, aunque a un albanil le pase lo mismo. Y esta es otra foto, ¿ves? Está en el medio de las vacaciones y está con las pesas y con haciendo gym, eso ya es... No, esas pesas yo no la debería haber comprado nunca. Eso es Córcega, ahí estamos, si sigue pasando la foto, ahí estamos con el principio Córcega, eso también es Córcega y después se fue a Ibiza. No, no quiero esto. Está bien, te da intimidad, es su perspectiva de sus vacaciones. Y aparte es buena persona el Claire, es uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1. Porque a través de las redes te das cuenta, Fossaroli contó que cuando falleció el padre le mandó un mensaje y fue él, le escribió él, cuando lo vio le dio las condolencias. Te das cuenta por todo ese tipo de cosas, cómo se comporta. No podemos leer a la derecha. ¿Qué? Sí, te da. De un periodista argentino le fallece el padre, la verdad, tiene 21 años de pibe, le tiene que chupar un... No, pero todas las acciones, no putea del equipo, siempre hay que trabajar con todas las cosas que le pasó, bajar la... Yo creo que futuro campeón está condenado a ser un futuro campeón. ¿Depilado o Lampiño? Depilado también, están todos depilados. ¿Vos decís? Sí, es muy raro que estén todos así. Y otra cosa, el físico de los corredores no tienen muchos abdominales si se fijan, pero tienen toda la parte superior. Pectoral, sí, arriba. Sí, re dura. Este tiene buen físico, me parece que mejor que el de Verstappen. No tienen tanto músculo. Sí, viste, Verstappen lo ves. Este tiene... Ahora vamos a ver otro. Ahora vamos a ver. 24, 25 años. Ok. Futuro campeón, anótenlo. Vamos a Carlos Sainz. Anotamos. Carlos Sainz. Uf, Carlito Sainz. ¿Ves también si... También tiene marcado un poco los abdominales. Este tiene pelo, ahí tenés, mirá. El pectorales. Fue ese español. 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 No lo pueden evitar. Él se había afeitado, pero dos horas después de haberse afeitado. No, pero con esa cantidad de pelo en el brazo no puede no tener pelo en el pecho. No, claro. Ahí sí está afeitado. Está todo afeitado. Sí, sí, sí. Es la cantidad de pelo que tiene en el brazo. Sí, no, no puede ser. Bueno, esto es... Anduvieron mucho en este aparatejo. ¿Por qué hacen? ¿Es peligroso? No, no es peligroso. Es peligroso de espacio. No sé, te puedo pegar. Parece una que cuando se clava de cabeza. Es una mínima lesión. No sé dónde estuvo, seguramente estuvo en España. En España tiene... En la playa sí, dos metros tiene la playa de ancho. Sí, una porquería, imagínate. O sea, ¿no se ve una cerveza ahí? ¿No está amarrado? Así que bueno, no sé por dónde anduvo. Empezó con esto, jugando al golf. Lo primero que posteó fue esto, esparcimiento, jugando al golf. Y después se fue a la playa. Tiene un botecito más humilde del padre, eso que son de madera como los que están en Venecia. Pero ahí toda la familia es rica. Sí, sí. Claro, sí. Viñedos de todo. Sí, sí, sí. Viñedos ahí en el sur de España. Pero como viene de familia es más humilde. Corre peor que Leclerc. Sí. Bueno, ahora vamos a un piloto que nos dio mucho hablar. Pero no corre muy bien. No, no. Este ya te... Corre bien. Es segundo piloto, Está para Fórmula 1, pero no... No, no, no. Da gusto verlo correr, pero no es para... Es una aliviandad. No lo pongo. Se está escuchando en España y está diciendo esto, boludo. Flojito, flojito. Sainz, medio pelo, medio pelo. No, no, no. Es un piloto rápido, pero bueno, en carrera ya vimos no es consistente en carrera. No, obvio. Vamos a un piloto que siempre se mantuvo... Esto es raro, lo de Hamilton. Se mantuvo siempre... Posteaba poco. Primero empezó con esto. No sé qué lugar debe ser. Ahí está con... El que ven ahí en la imagen está con... Este es Fabio Cortararo. Es el campeón de MotoGP actual y está punteando el campeonato de MotoGP. Esto es lo último acá, lo que tenía Carlos Sainz hace 4 o 5 años que está. Esto es lo último que salió en la tabla esta. No sé cómo funciona, me preguntaba, no tanto, no sé. Porque tiene que tener un motor eléctrico. Tiene un motor. Y va rápido, ¿viste? Sí, sí, sí. Yo los vi a ellos dos solos. La otra tabla que tenía Sainz en el mercado está hace 4 o 5 años. Tiene como un chorro de agua. Y va rápido. Estuvo relajado un poquito y después pasamos a esto. ¿A dónde fue? A encontrar sus raíces. Música de Ruanda, por favor. Eso es arena buena y mágica. Eso es el desierto de... Empezó por... Parece agua. Sí, empezó por Namibia. Después de Namibia se fue a Ruanda y después de Ruanda se fue a Kenia. Fue a encontrar sus raíces y subió mucho. Me llamó la atención. Qué raro no reír. No, no, no. Es un amigo, con amigos fue. En principio, puso hermanos pensaba que vio con el hermano pero no, son todos amigos. Tiene un solo hermano que es un medio hermano que... Esto es lo que vamos a ver de... No, hay un montón. Mirá cómo están vestidos. Pero vos fíjense. Mirá, están en el medio del desierto otra vez con eso. Mirá. Mantel, cubierto, copas. ¿Música o audio tiene? ¿Tiene música? La música se la puse yo, no tiene audio. Ahí está con amigos. Bien vestido, ¿no? A la noche le armaron una... Es un glamping. Es el... O sea, dijo... Yo voy piso Rwanda, claro. Voy a ver mis orígenes del lado del colonizador. Pero traeme mi pequeño basis, claro. Pero sí, ¿a dónde vale? Armalame esa vez. Mis orígenes son británicos, por eso voy a conquistar África, dijo. Pero mirá las pilchas, siempre empilchado, todo limpito. Bueno, mucha de la ropa es de él. Ropa diseñada por él. Sí, sacó una nota en Vanity Fair. Claro, ha hecho fortuna. No podés ir a comer al medio del desierto y tener dos vasos, uno para agua y otro para... ¿Viste vos? En el medio del desierto. No, 10 chicas tenemos para hacer. Se reencontró con la naturaleza, con los animales. Acá está en Rwanda. Acá hay un detalle, no se limpió el culo el gorila, queda feo. Nunca se limpia el culo. No me acerco, no me acerco a... No sé por qué. ¿Mete una mano? ¿Mete una mano? Pero están ahí al lado, me llamó la atención eso. Yo creo que llamaron de Mercedes diciendo, disculpame, eso no es de verdad, ¿no? Lo que está pasando ahí. Pero bueno, está limpiando un poco la imagen, después me puse a pensar, digo, qué bueno, al principio me llamó la atención, digo, qué grande, se fue a África. Y después digo, me parece que está cerca del retiro, está limpiando un poco la imagen, ¿no? ¿La imagen de qué? De él, viste, que está... Esto lo hace a una persona, a mí me da para criticarlo mal. Ah, ¿viste? Sí. Y aparte de un tipo que no postea, que no muestra su vida, la mostró a morir. Hay muchos videos, esto lo pueden ver en la cuenta oficial de él. O fíjate, ve cómo están. Ah, mirá, vengan niños, vengan. Quiero sacarme una foto con ustedes. Claro, qué lindo, eh, los saludos. ¿Saben quién soy yo? No. No sabemos lo que es un auto. No, no. La ropa de... Hola, hola. Sí, campeón de Fórmula 1. ¿De qué? Y se le ponen la baila a los chicos. Por eso, nos generó mucho contenido, Hamilton. No sé qué es lo que quiso hacer, pero a mí, al principio, cuando digo voy a jugar, es Zulander. Sí, sí, es Zulander. Es Zulander. Me parece que Zulander... Muestra a los niños igual que al Gorila, digamos. Me parece que siente, lo digo con calivandad, de mirar nada más que un reel de Instagram. Creo que quiere decir algo, que quiere decir que no quiere pasar inadvertido, que tiene como, que tiene la obligación de ser rico todo, pero también hacer cosas. Y ahí mezcla, no, 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 mezcla todo. Y la frivolidad lo termina... Pero entiendo que también será su mundo, ¿no? Sí, por eso, cuando estás tan lejos de todo, es muy difícil acercarte y poder empatizar de una manera, no genuina, porque creo que debe ser genuino de su parte hacerlo. Imagínate que él seguirá a otro y dice, bueno, Leclerc está en su bote de 7 millones, y yo estoy acá. Por eso, para él debe ser genuino todo lo que está haciendo, obviamente, pero bueno. Sin duda lo sentirá genuino. Lindo, escribió mucho, yo no sé, ¿Viste? Siempre la cosa genuina, desde alguien que está en una carta mucho más alta, es complicada, me parece medio humillante a veces. Pero yo creo en la buena intención. Sí, yo también. No va a ser todo ese esfuerzo por la imagen. No tenía necesidad de decir que las vidas negras también importan, la Fórmula 1, un deporte totalmente blanco. No, tiene un compromiso político, digamos, que no necesariamente podría haber arreglado. El grado del rico, que parece que es siempre un lado cómodo, pero bueno. Más cómodo de no hacerlo también. Exactamente, podría no hacerlo y ahí está. Yo voy a ganar siete campeonatos. Bien, Hamilton al final. ¡Hamilton! ¡Echa de su madre! Mostrar más gorilas. Y después hay una foto que está, a ver más adelante, está con lo, lo ves vestido, decís, no, no la puedo creer. Sí, sí, la ropita que lleva. Creo que no está así. No, pero para la ropita que lleva es parte de su negocio, que lo está dejando a los millones como a Kylie Jenner. En medio de todo esto salió una nota en Vanity Fair, una revista de moda, tirado en una tinaja, toda joya y... Creo que el camino, como siempre le digo, el próximo camino de Luis Hamilton es la moda. Sí. Pero ahora me confundió... ¿Cómo se acuerda de Luis Hamilton dentro de tres años? mirá la pincha esta, mirá la pincha esta. es modelo. Pero uno está diciendo que está negociando el contrato. No sé, me confundo. ¿No lo había negociado ya? No, no, termina el año que viene, termina en contrato. Está como Rossi. Termina con 38 años, va a terminar, así que para mí se retira. Ojalá, creo que tenemos Hamilton para rato en Fórmula 1, si él quisiera, pero lo veo cerca del retiro, pero está hablando que está negociando con Mercedes, y por otro lado se habla de que Toto Wall está hablando con Alonso. No sé, estoy confundido, pero son informaciones que tiran a... el careta de Hamilton dice en ese posteo que la forma que me siento con esta gente es de la misma forma que me siento con mi familia en casa. ¡Mentira! Pero mirá, mirá, mirá. ¡Tu mamá es blanca! ¡Mentira! No te sentís así. La madre es blanca, sí, sí, sí. No te sentís así ni a palos. El aloro está mirando y diciendo, ¿por qué le falta un poco de negritud? Ve que está todo, está todo, mirá hasta las manos, ve cómo tiene las manos, mirá. Le faltan dos grados de horno para estar con nosotros. We are all family, dice Hamilton. Y el niño le dice, si somos family, yo no necesito todo. Compartamos cuál es mi herencia. New York Apartment. Claro, ¿cuál es mi herencia si vos sos mi family? ¿te acordás? La otra vez vimos el departamento que vendió en Nueva York. Tremendo. ¿Qué hizo? ¿No te acordás? Ahora compró una franquicia de fútbol americano. no, 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 un montón de años ya. Bueno, vamos a Russell ahora, hablando de los, mirá, ahí está. Esta foto podría ser Mario, no sé, mirá, vos y yo en la costa atlántica, yo en la derecha más que el de la izquierda, con un poquito más de tejido adiposo, y bueno, un poquito más. Ahí está, vos y yo tomando cerveza, o no, mirá. Vamos, este tiene más cerveza. Podemos hacer lo mismo, pero la verdad que, ¿en dónde dijiste? cero tapados. Me parece que es Mallorca esto, no puse, este sí está más marcado. a los ingleses de España, eh. Sí. Mirá lo, lo que es que hacen por lo que vemos. Muy lindo. Muy lindo, sí, después vamos. Este va a ser campeón. Este también va a ser campeón. Anótalo, futuro campeón. Anótalo, anótalo. Sí, anótalo. También, vamos a, mirá, y también mezclan, mezclan un poco esto, que vacaciones, sí, agarran a bicicleta y le meten a morir. a ciclista. Sí. No es para la foto, no, estaba después de otra foto que está con él. Era Alonso que hacía 40, 80 kilómetros. Sí, les gusta, les gusta. Vamos a Alonso, hablando de Alonso. Alonso empezó por Oviedo, lo primero que posteó esto en Oviedo, él tiene, él tiene recién, vive, nació en Oviedo, y tiene una escuela de pilotos ahí en Oviedo, tiene un cartódromo, tiene el... A este le encanta andar en auto, le encanta andar en auto. Ve cuatro ruedas y dice, déjame subir. A tirahui, la misma. Bueno, esto empezó de acá y de Oviedo después no se fue, tiene también un terrible yate, ahora vamos a ver. Esto también es Oviedo, y de ahí se fue con la novia a no sé dónde. Ahí está, mirá qué playa. Ah, mirá el tatú, tiene un tatú ahí. Este también está tatuado, no parece acá. Ahí en la cintura. Al costado, como una pistola ahí al costado. Y atrás tiene un samurái. Ah. A ver, alguna otra foto tenemos de... Ahí está, mirá, fíjate, terrible bote, tiene este, es un bote ecológico. Dos cintas arriba del bote. Sí, si no, vos fíjate. Me aburrí, vení, corre conmigo. Tiene todos paneles solares, al costado es un bote ecológico, un catamarán. Creo que Nadal tiene uno igual, uno igual que este. Terrible bote, y bueno, y entrenando mientras es Parz. Vamos a... Después, ¿quién tenemos? Después de Alonso, tenemos a Ocon. Acá, acá está Alonso también, esto está buenísimo, está bien. Están todos con esta. Están todos con esta bolude, pero bueno, esto ya es viejo, ya está viejo esto. Eso es de moda, claro. Este es Cerdeña, Ocon, mirá, pasemos al video, estuvo en Cerdeña, muchos duvieron en Corcea y Cerdeña, mirá, ahí te das cuenta porque es un pavo este piso, mirá, se tapa la nariz, ve que es un pelotudo. Estás relajada. No, es un pelotudo, cuando yo digo que maneja para la mía, ya te das cuenta, no te podés tirar al agua agarrándote la nariz, sos un piloto de elite. Ahí te das cuenta. Mirá, mirá, bueno, perdón, sí, a Francia no voy a ir. Ok, ok, tranquilo, bueno, Ocon. Richardo tampoco, bueno, vamos con Richardo, ahí subió esta foto nada más, hay otro video también, el que viene, en estas dos en la playa, Pilegita, lugares turquesas. Y también hay un video de Richardo en YouTube, se lo recomiendo, cantando con Alberto. Robándose una campera, jodiendo con los amigos, cagándose de risa, un poco también de ecología. Un oso, ahí, tranca. Un oso que se le cruzó. Bien, y listo, bueno, vamos a Botas, Botas estuvo en Suiza, de Suiza se fue a, el único, así empezó, esto cuando se van, él hacía aburridos. Botas era un pelotazo. Sí, 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 aparte posteó mucho, estuvo en Suiza. Siete de la tarde volvemos, ¿no? Posteó todas cosas de bicicleta, se sube la bicicleta y no se baja de la bicicleta, tuvo todas las vacaciones andando en bicicleta. Y de su helicóptero. Ah, sí, y su helicóptero también, ¿no? De ahí se fue de Suiza, se fue a Estados Unidos, al centro de Estados Unidos y se la pasan andando en bicicleta, así que mucho más no le quería mostrar. Después pasamos a Magnussen, vamos a Magnussen, ahí le van a la bicicleta, esto es una, se subió, no subió mucho, subió, que estaba arriba de un barco y estaba... Estos veleros de competición. Estos veleros, sí, veleros de competición. Ahí en Suiza. Catamaranes. No sé por dónde anduvo, me pareció interesante, no subió más que esto, ¿ves? Mirá, así que este, haciendo deporte. La velocidad. Schumacher, también subió un par de fotos, no sé, no participó. Con el papín, de la cámara. No sé, de la cámara. De la foto que todos están esperando, pero no vimos muchas fotos. ¿Se van a vivir a España? Sí, se van a España, no sé por qué. Por impuestos. Pero ya se había ido a Suiza por el tema de los impuestos. Se le acabó el acuerdo. Habló con el contador. Se le acabó el acuerdo. Y después tenemos a Gasly, que empezó por Míkonos, y de Míkonos se fue, ahí tenemos Míkonos. Tenemos que terminar, porque son las 9 y 5, ya nos complica, para la tanda de las provincias. Está bien, bueno, así que la próxima cita la vamos a tener el 26 al 28 de agosto, nos vamos a... a... a Spa. A Fernando John. Linda, Spa Facochán, Linda Carrera, siempre nos traigan Linda Carrera, así que el lunes después de las carreras nos encontramos. ¿Nos vamos a encontrar? Sí, sí, después me voy, después de esa fecha. Ah, bien. Los primeros de septiembre. Ah, creí que te ibas ya. No, no, no. Me voy a otro lado. Voy y vengo. Y después te vas para allá. Después me voy para allá y voy a transmitir desde la madre patria. Para nunca más volver. Veremos. Gracias, Fabio. Gracias a ustedes, les dejo un abrazo.